Tú escuchas en vivo a DJ Sassian 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 I reckon the light in your eyes Make a magic, even though it's my heart, show the late Ooh, a kiss is still a kiss in Casablanca But a kiss is not a kiss without your side Ooh, please come back to me in Casablanca I love you more and more each day as time goes by I love you more and more each day as time goes by Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve anda alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella deja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un coche en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve anda alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijeron, ya no te quiero Last night I dreamt of San Diego Just like I'd never gone, I knew the song Young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Tropical, the island rings All that makes your world is green This is where I love to be This is where I love to be La isla bonita And when the sound of flame The sun would sit so high Ring through my ears and sing my eyes Your Spanish love is mine I fell in love with San Diego I fell in love with San Diego Warm wind carried on the sea He called to me Te dijo te amo I pray that the day I'm not in love with San Diego Just like I'd never go I pray that the days would last They win so fast Tropical, the island rings All that makes your world is green This is where I love to be La isla bonita And when the sound of flame The sun would sit so high Ring through my ears and sing my eyes Your Spanish love is mine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un frac muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur, nene no vas rápido Y dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tapado, debajo de tu collar Si en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Está la luna, se mando ese Tertura, habla por la te rey Me dijiste pásame a buscar Yo no pienso en moverte más Yo te pido por favor No me voy No solo tenés Te toqué Y te juré que para te escuchar Me dijeron que no hay nada igual ¡Este color loco es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yes! Pásame, más quinto, se viva la machaca Dale, brinado, no pares nunca más Que los chicos se quedan sin la noche que es larga La chica se dedica Y el tiempo se acabó Los amigos salen a volar Risma Palma mira la TV Y no te dice que te va a matar No es el verano que ya te insoló Yo te pido por favor Vos solo tenés Y no te dice que me sienta bien La tela caliente me quema los pies Aquí todo está muy bien ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! Pásame, Martín, tú se vino la pachanga Dale, mi lado, no puedes nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga La chica se dedica Y el tiempo se acabó Pero lo que haces es que vas o te volé Entonces el mundo no es cierto lo que querés No tenés tiempo para ver Digo que te loco pero vos no me creés Yo no sé si te vas a ir Yo no te miro Yo solo te quiero salir ¡Oh, oh, 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 oh! Put me up, put me down ¡Gracias por ver! 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 fin de mes, sin novedad. Amigos se quedaron, igual que tú, este año se les acabaron, los juegos, los dos de juegos, únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de mar, nadie los quiso ayudar de verdad, nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar, oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final, terminaron para otros colores y futuros, se dejaron a mí, también los va a echar de la guerra, de los que sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco los cuentos, sobre el futuro, hey, el tiempo en que los aprendí, fue el más seguro. Estás escuchando a DJ Zacian ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar, y me destroza aunque pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Cerrar tu cárcel y nunca saldrás Tú escuchas, sean vivo, a DJ Zacian Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarlas Algún tiempo atrás Pensé de escribirle Que nunca sortí Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada más vibra Nada más lleva No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Ni pienso evitar Un roce secreto Y aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Nada más de música ligera Nada nos libra Nada más queda No voy a estar cuando la sombra sale Voy a marchar cuando la noche cae Quiero ver más allá Del mundo donde un alma sin estar Entre sus alas va Coge un amor Y se va A volar El tiempo va Acelerando marchas Venías atrás Hoy hacia tus espaldas va Le echas bien en el IVA De seres cazadores de almas Sobre su presa va Coge un amor Al azar Los corazones solos Empiezas a volar Y ves al volar Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso En su alma posada Van a volar Con luz luna Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que fue De lo que será Estoy mirando Como esas viejas ilusiones Pasando la muralla Se hacen realidad Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Fue desaparecer Desaparecer Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando Como mis heridas Se cerraron Y como se desangra Un nuevo corazón Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Volver a desaparecer Desaparecer No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las alejan orgullos y pasiones Estás llorando Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie Efecto a ti Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estrellas de corazón No destruyas No destruyas porque si No quieras borrar Cada momento La felicidad no tienes Porque incinerarla Junto al sufrimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto te ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrellas de corazón Tu corazón Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, oh, oh Tu corazón Yo no tengo mucho dinero Tengo un autito colosal Ella se escurre por las calles montañosas Escapándose y dejándose agrapar Nos fuimos para el cementerio Y del asiento para atrás A ver mi amor Quisiera ver en carne viva Aquellas piernas que toqué la oscuridad Mi auto era una rana Saltado yendo mi luz Mi auto era una rana Saltado yendo mi luz Yo no soy el hombre de acero Yo soy un hombre de verdad Mis ojos de mi cara se salieron Y de boca me clavé en el huracán Casi llegando al mismo cielo Ella dejó de respirar Se desnudó entera En el asiento trasero Se sentó en mí No dejó de cabalgar Mi auto era una rana Saltado yendo mi luz Mi auto era una rana Saltado yendo mi luz Debe tomar vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy remolino De errores e impurezas Y ven que no lo soporto Dicen pagar la maléficidad De lugar, de razón, de placer y de vida Todo hay, todo tengo Y lo que quiero tener Dice que no y no me mira Sé que estoy mal No estoy bien Quiero paz No poder Le vi tomar vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy remolino De errores e impurezas Y ven que no lo soporto Yo le vi tomar vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy remolino De errores e impurezas Y ven que no lo soporto Súbalo 10 a 100 Súbalo 10 a 100 Nunca necesitaste a nadie Para vivir Ni siquiera te fijaste Que había a tu alrededor Desesperado mirabas Las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte Creías que la balanza Siempre estaba Siempre estaba A tu favor Y lo mejor de todo Era que solo No creías vos Solo si diste algo A algo Podrás recibir Ni el amor que esperas Solo depende de ti Y ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto Por el resto de tus días 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 Aquí me tiene bien clavado Saltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Voy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Voy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no Gracias por ver el video. El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad, toca a tu instinto animal rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un disco, pegado en un mostrador, gritándote a todo su olor. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un disco, pegado en un disco, pegado en un disco, pegado en un disco, pegado en un disco. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un disco, pegado en un disco. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un disco, pegado en un disco, pegado en un disco. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!